Bueno, en teoría, según las noticias, digamos, por la subida nuevamente de los casos del COVID-19, está bajando el mercado. Yo creo que eso va un poquito más allá, así que vamos a verlo todo en el análisis del premercado del día de hoy, sobre todo enfocado en futuro, son el SP500 y en el Nasdaq. Muy buenos días, my friends, soy Dani Pérez y me puedes encontrar en las redes sociales como Dani Pérez Trader, sobre todo en Instagram y en YouTube, donde estoy compartiendo contenido de altísimo valor. De hecho, te invito a que veas este video de las SPAC, que me han preguntado mucho por las redes sociales y creo que es un tema súper interesante, ¿ok? Igual aquí en mi cuenta de Instagram, todo el tiempo estoy compartiendo historias a tiempo real de lo que está pasando. Así que bueno, friend, hoy amanecemos con la noticia que por primera vez en las últimas siete semanas, los casos de COVID-19 empiezan a aumentar, ¿ok? Cosa que, bueno, yo creo que es normal ante todo esta situación y bueno, también es normal que hayan bajado a medida que se dan esas intensas jornadas de vacunación, sobre todo en países tan afectados como Estados Unidos, ¿no? Donde realmente las jornadas de vacunación son altamente extensas. De hecho, la vacuna de Johnson se aprobó, que es una sola, es una sola vacuna, una sola jornada, una sola vacuna, no tienes que poner, no tienes que ponerte dos, con lo cual, digamos, de alguna forma eso es algo importante, a pesar de que tenga un poquito menos de efectividad, creo que la efectividad es bastante alta para lo que se necesita en este momento, así que eso es una gran, gran noticia. Desde otro punto de vista, si nos vamos cuenta, en el mercado, vemos que entonces el mercado respetó, como les decía en el Trading View del pasado domingo, que esta línea de tendencia, esto es una gráfica diaria, el futuro eliminé el S&P 500, miren cómo aguantó de manera importante, impresionante, esa línea de tendencia que viene prácticamente y que nace desde las caídas de febrero o marzo. El mercado la respeta, ya esta es la cuarta vez que respeta o la tercera vez que respeta esa línea de tendencia. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Hay una pequeña caída que ya se da a la recuperación y es lo que les quería decirles. Claro, el aumento del volumen, tanto los dos días de caídas como el día de ayer, impresionante, ayer con un volumen impresionante hacia arriba. Eso es muy raro, eso es muy raro. Me preocuparía que el día de hoy vuelva a tener un gran volumen y de alguna forma también vuelva a cerrar arriba. Eso me preocuparía un poco porque eso es muy extraño, eso es rarísimo y de hecho si se da ya un tercer día de subidas con alto volumen, ojo, que ahí sí eso es algo de tener muchísimo cuidado porque es un patrón de reverso clarísimo. Así que bueno, desde otro punto de vista vamos a ver qué va a pasar aquí. En este momento está el mercado en una zona de resistencia. Vamos a verlo aquí un poquito más claro. Miren cómo el mercado, esta zona que era una resistencia fuerte, el mercado la pasa el día de ayer sin problema y ahora se convierte en un soporte que ya tiene digamos también un acompañamiento que es una línea de tendencia diagonal que de alguna forma también se pone fuerte. Así que mientras estemos por encima de esta línea, el mercado tal vez puede retroceder un poco para luego buscar el precio aproximado de los $3,941. Una vez que pase ese precio pudiera llegar nuevamente al máximo histórico y recuérdense que arriba tengo los $3,983 y los $4,000 como precios objetivos hacia arriba. Ahora interesante cómo el mercado respetó todos esos precios que te compartí de manera importante. Miren cómo siempre tuvo una incidencia dentro de todo lo que pasó y ahora simplemente lo que estoy esperando es que el mercado, mientras esté por encima de esta línea de tendencia, tenga expectativa alcista, ¿ok? Como mi primer escenario, el de más probabilidad. Ahora si el mercado pasa esta zona de soporte importante que está sostenida por muchísimos compradores, pudiera llegar nuevamente entonces a los $3,839 sin ningún problema y ahí se presentarían oportunidades en corto de manera importante. Así que estamos siempre desde los dos bandos, entendiendo cuáles son las zonas estratégicas donde podríamos operar, sacar ventaja, ¿ok? Dependiendo de quién sea el ganador, ya sean compradores y vendedores. Pero en este momento pareciera que después de este impulso esto pudiera ser simplemente un retroceso para mayor continuación. De hecho voy a trazar aquí simplemente para entender el tamaño del retroceso y fíjense que el tamaño de retroceso simplemente llegó al 38% y de ahí empezó a subir. Así que simplemente esto es considerado como un retroceso en este momento para mayor continuación. No creo que el mercado en este momento, mientras estemos por encima de esto, esté bajando, como están diciendo las noticias, que está bajando por el tema de los casos del COVID. Yo creo que el mundo y sobre todo el mundo corporativo también se acostumbró, ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir estos tiempos, que por cierto son tiempos mucho más llevaderos versus todo lo que pasó al principio de la pandemia. Desde el punto de vista del Enqueu nos damos cuenta que el mercado soportó de manera importante este bajón, como les decía, que había muchísimos compradores y eso es lo que pasó. Ahora está en una zona de resistencia importante. Miren el volumen también estos dos, tres días han sido importantes. Sin embargo, ayer en el Nasdaq miren como el volumen sí fue bajo a diferencia, a diferencia del SP500 donde digamos el volumen aumentó de manera importante y luego tuvo un promedio o por encima del promedio. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar el día de hoy, creo que va a ser determinante en ese momento. Así que bueno, aquí fíjense cómo el volumen superó prácticamente los niveles que habíamos tenido en octubre y los niveles que teníamos en noviembre donde se produjeron caídas impresionantes. Así que eso es lo interesante de todas estas caídas que pasó el día de ayer. Ahora si vemos la gráfica un poquito más detallada, esta es la resistencia importante en la que estamos en este momento. Simplemente estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder aquí. Pudiera el mercado nuevamente bajar hasta este punto, hasta esta línea de tendencia, ok, hasta esta línea de tendencia y de ahí simplemente impulsarse nuevamente hacia la resistencia. O sea, podría ser algo como si impulsarse hasta la resistencia. Si logra pasar esta línea de tendencia, ahí sí pudiéramos llegar nuevamente a el precio de 12.757 sin ningún tipo de problema o si no, en todo caso, el mercado si supera esta línea, esta zona de resistencia importante que pudiera hacerlo el día de hoy, pudiéramos llegar entonces al precio de los 7.709. Así que aquí hay que estar muy atentos, tratando de tomar las posiciones que estén en los extremos, ok, no en el medio, para que así puedan aprovechar y poder entender o tener una mayor relación, digamos, beneficio-riesgo, que es como me gusta a mí llamarla, porque me critican mucho, ¿por qué la llamo beneficio-riesgo? Bueno, porque me gusta estar en sintonía con todo lo que tiene que ver cuando uno lo dice en números, ¿no? Porque a mí me dicen, bueno, no, es que el risk-reward o el riesgo-beneficio es 2-1. Bueno, pero ¿cómo es que tienes dos de riesgo y uno de beneficio? Entonces, es un juego de palabras, simplemente, y a mí me gusta manejarlo de manera adecuada. Así que bueno, nada, Frank, déjame saber qué estás pensando, qué es lo que tienes esperado para el día de hoy. De hecho, desde el punto de vista de noticias, hoy todavía tenemos algunos resultados de empresas importantes, resultados trimestrales, y tenemos Hewlett-Packard, creo que es como la más interesante, tenemos Target también, Hewlett-Packard va a ser después del cierre del mercado, Target ya debe haber sido, y también tenemos por aquí Lemonade, creo que es interesante para aquellos que sigan todas estas empresas que hacen bastante ruido en el mercado, sobre todo a la gente que se encarga o que tiene poco tiempo en este mercado. Así que bueno, creo que esas son como las compañías más importantes, y desde el punto de vista de noticias, realmente el día de hoy no tenemos ninguna noticia importante. Así que nada, Frank, te invito entonces a que me sigas en mi cuenta de YouTube, que aparezca como Dani Pérez Trader, no te pierdas este video de SPAC. Si quieres aprender también del mundo de acciones, te invito a que veas este curso interesante. Y si quieres aprender sobre el mercado de futuros, bueno, nosotros aquí en MDC Trading Academy ofrecimos un curso gratuito, ¿ok? Introductorio, que es este, simplemente tienes que registrarte aquí y empezar, donde, imagínate, tenemos más de cinco horas de curso y realmente creo que es el contenido de altísimo, altísimo valor, que te va a hacer entender qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que nada, Frank, nos vemos entonces el día jueves. Espero que tengas un gran día de trading y a esperar decisión, a ver qué es lo que va a hacer el mercado, tanto en el NQ en esta área como en el SP500, ver si va entonces a retroceder para mayor continuación. Así que nada, Frank, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el día jueves. Chao.